Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir Así me dejas, un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba, y ahí rezarás por mí Verás unas letras, escritas ahí Por el nombre y la fecha, y el día en que fallecí Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida, y un corazón a sufrir Te vas ángel mío, ya vas a partir Te vas ángel mío, ya vas a partir